Bueno, ya habéis hablado de este nuevo vídeo y os vengo a avisar de que hay un nuevo Battle Royale que se lanzará para móviles, se llama Indus Battle Royale y pinta bastante guapo, lo que eso sí, no tengo ni idea de qué va exactamente el juego, o sea es un Battle Royale, supongo que inspirado en la cultura hindú, por eso se llamará así, y también es muy futurista, o sea, es todo con armas y un rollo muy futurista y sin más, va a salir para móviles, os voy a dejar el registro de la Play Store en la descripción y poco más, nada, simplemente es eso, pero si os ha gustado la noticia, dale like, compartid y nos vemos en la próxima, chao. Chau. Xau. Xau. ¡Ala. Xau. 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 Xau.